Oye, ¿lo qué tal, parceros? Aquí el parcero El Ocho reportando sintonía. Bueno, todos cinco para hoy. Me arde. Parcero, me arde comprar con un billete de 20 que me devuelvan puras monadas de 50 y de 100. Ay, parcero. Me arde que uno vaya en un bus y le diga al conductor, cucho, me dejan tal dirección. Y uno va a pasar cuadras, cuadras y cuadras, pues uno vuelve a entrar eso del conductor, cucho. No le olvide dónde me va a dejar y que el man te diga, ay, parcero, hace rato nos pasamos. Me arde, parce. Parcero, que uno pida un favor y nadie aparece. Y después cuando uno ya resolvió, todo el mundo, oíste, me hubiera dicho, yo te hubiera colaborado. Me arde que uno entre a un baño, parcero, y que la tapa y el bizcocho no se sostengan arriba y termino todo mojado el pantalón. Parcero, me arde que uno vaya por la calle y al único que requise, parcero, sea uno, porque será hombre. Ey, parcero, despegados, parcero, la mejor, top 5 aquí, la mega, los propios maraganes. Ey, chao.